en valia revela cómo se vivió el ambiente tras la polémica entre los ob7 y ari borboi al culminar el concierto que ofreció su hermano kalimba el fin de semana en el cual participaron todos los integrantes de la agrupación noventera la cantante dio a conocer cómo estuvo el ambiente tras bambalinas luego del conflicto en el que se vieron inmiscuidos en valia marichal manifestó que fue una noche muy especial en la que todos estuvieron muy contentos y se sintió muy natural la convivencia como siempre ha sido algo que le sigue asombrando con el pasar de los años nosotros estuvimos muy contentos la verdad es que fue una noche muy disfrutable y yo lo sentí tan natural es como siempre algo que me asombre es justamente eso como nos juntamos y automáticamente es como si hubieran pasado medio día a la par la intérprete compartió que al igual que el público desconoce cuál fue el verdadero motivo que ocasionó el pleito entre sus compañeros de ob7 pues probablemente probablemente no tenemos todas la misma duda yo creo que al final ellos saben que quieren exponer y que no como en todas las familias y como en todos los proyectos por otro lado puntualizó si habló con sus colegas antes de que se solucionara el conflicto entre ellos aseverando que se ofreció a ayudarlos para superar esta etapa les pregunté en su momento cómo estaban pregunté si estaban bien que estaba sucediendo y sin algo que podía ayudar me dijeron que estaban tristes me dijeron que estaban sacados de onda pero que no me preocupara que todo se estaba resolviendo continuando marichal confesó que si tras esta polémica la gira de los 30 años de ob7 se vio afectada o incluso se llegó a cancelar reiterando que pese a las versiones se seguirá adelante habló de mil cosas se hicieron 48 mil versiones y la realidad es que sólo cinco personas saben que realmente fue lo que tuvieron que resolver y que fue lo que tuvieron que arreglar recordemos que la polémica dentro del grupo encontró una solución esto luego de que mariana ochoa y el resto de los integrantes se reunieran con ari borboy a través de un vídeo subido en la cuenta oficial de la agrupación ob7 en el que afirman que siempre si se presentarán en el clip se observa a los cantantes con una sonrisa diciendo que como en todas las familias siempre hay problemas pero que todo se ha solucionado como en todas las familias hay diferencias de distintas índoles desafortunadamente en esta ocasión se hizo público queremos anunciarles que a partir de mañana nos reincorporamos a las fechas de 90s pop tour asimismo agradecieron a los miembros de los medios de comunicación y a los fanáticos por su preocupación y cobertura al tema al tiempo que dejaron saber que ari al igual que cada uno de ellos son un pilar fundamental en onda vaselina y que cualquier ataque del que sea víctima les duele no queremos dejar de mencionar que ari al igual que cada uno de nosotros es un pilar es y será un pilar fundamental y que cualquier ataque que le hagan a cualquiera de nosotros nos duele en el fondo del corazón ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie en nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de notas exclusivas